No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Cuidado, cuidado, cuidado. Esta es la última. ¡Llema! ¡Llema! Va a cortar. Pedro. Llévese la pared. Llévese el lodo también. Lo sacaron. ¡Llema, lema! ¿Qué le parece? Bueno, Llévese. ¿Qué le parece? Ya supongo que ya no va a sufrir que le caiga basura. Ya no va a estar aquel basurero que le caiga allá arriba. ¡Llévese el lodo! ¡Miren que bota demasiado! Ahorita estaba diciendo a mi hijo que iban a botar esta rama. El grande que está aquí. Solo vas a dejar un recto por el alambre. Y ahí todavía no lo vamos a soltar. Ya no lo vamos a dejar crecer. No te lo vas a estar probando hasta aquí. ¿Para que la sombra la haya aquí? Creo que la sombra también es importante. Si no hay sombra. Aquí hay mucho calor. Aquí hay mucho calor. Ahí tiene... Ya está viendo que... Vamos a necesitar un poco de piel. Para agarrar la fila de... No, te amo. Y no, 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 no. Y no, 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 no. No, no, no. Es que... Es que es la fila. vamos a echar piso a todo esto si puede y luego vamos a dejar donde está la la pila de una caja para que toda el agua caiga ahí le vamos a pegar un tubo de PVC para que salga vaya a salir más allá y no vaya a quedar aquí hay otro problemita porque aunque no queramos que aquí sea el charco pero ya está la otra pila el tubo aquí ya se quebró entonces ahí cae un chorrón y ahí cae más allá pero por lo menos vamos a asegurar si puede estar bien para que ya no estén ustedes si puede estar bien don Pablo muchas gracias bueno díganle las gracias a manitas de Saraví a Parpa Silvia y a Antonio Rodríguez porque son presos ah vaya que Dios los bendiga y muchas gracias por todo lo que ellos hacen por mi y que Dios se lo pague verdad porque han tenido un gran amor un gran aprecio para nuestras personas para mi familia pues porque si ellos no no nos tuvieran aprecio no hicieran todo lo que están haciendo con nosotros y que Dios los bendiga muchas gracias que Dios se los multiplique porque yo sé que tal vez pagarles yo no puedo pero mi Dios los va a bendecir de una manera muy especial y muchas gracias así es y que tal hoy no vas a salir pues no porque hoy estoy lavando las amas de los patofos me puse a lavar ahorita y así no voy a salir al monte no van a seguir ni a traer botellos tal vez más tarde depende como esté la cola así es don Pablo yo digo que si me ponen a la par y estoy a caminar me deja perder no me alcanza no me alcanza es como que sabe como que me pongan cuando Juan de Dios Juan de Dios camina lejos también se va lejos la tronca y no hay se va y se anda en las uleras donde consiga así es y si no lo hace uno así también no hay no hay nada pues o sea que la ley tiene que uno buscarse la vida así es porque mire con lo de respecto a lo de Saulo pues también está ahorita está un poquito más malo porque no no tiene para la inyección le cuesta para comprar la inyección son 100 quetzales que tiene que tener para estarse inyectando el estómago entonces sale y a veces nada lastima le digo yo tengo mi centavo le compro a veces un cuarto de leña o media de leña para que él se va ayudando porque también no hay negocio y en eso de que tiene problemas con lo de la moto ya todo se le junto no sé qué día estaba ahí bajo el palo llorando amargamente dice él ya no quisiera vivir dice él porque la verdad sufro yo ya no aunque yo quisiera trabajar ya no puedo ya no aguanto oye sé la vez él viene que se calle una o dos veces por ahí en el monte con su leña él ya no aguanta sostener la moto porque como ya no tiene las mismas fuerzas va cada día va perdiendo el fuerza y en el sentido de que como se llama les cambian la sangre pues o sea se la limpian y esa sangre ya no entra igual y ya no él ya no tiene para su vitamina no tiene para no sé de dónde va va a entrar sangre al cuerpo dónde va a entrar una cosa se llama si no tiene y lo todo lo que lo limpian tres veces por semana toda esa sangre quedan los filtros entonces él la leita débil no tiene pues como se llama por eso dice él para qué estoy sufriendo dicen yo decía era estar bueno trabajar ganar pagar mis centavos lo que debo como dice la gente me han subido unos comentarios donde dicen que él es destafador que él es así que no sé qué no es que él sea destafador lamentablemente sus posibilidades ya no las tiene él agarró el dinero del que habían puesto para ver para la venta no sé si para medicina no sé para qué gobelo tomó va y por eso tal vez algunas personas comentan mal pero la verdad yo les pido disculpas que no es porque él quiera tomar ese dinero porque no tiene las posibilidades pues no puede ir a robar para cortar su medicamento gracias a dios gracias a la familia hernández ellos fueron los que le mandaron ahí el dinero para para llenar su cámara y surtir un poquito pues pero si me estaba sorprendiendo que estaba viendo el vídeo que fueron a grabar allá a don samuel y david estaba viendo que la cámara está igual no tiene nada casi si ahorita pues como formé yo lo bendice con su leña y todo ya más iba comprando ahorita pues parece que tiene un poquito de producto porque también le iba le van a o sea según dicen que le van a quitar la moto le mandaron una carta donde le mandan a decir que como se ha atrasado por los pagos usted sabe que en un banco pues luego la mora lo que sufre entonces para eso fue que él agarró depositó no sé cuánto no sé si mil ochocientos mil quinientos no sé cuánto depositó el pobre porque la verdad si está asustado ahí tiene la hoja donde dice de que si es posible le recogen la caja pues sí pero como uno de pobre y no se acostumbra uno se asusta en el instante que le vienen a meter una un susto uno no vaya ni qué hacer luego que hasta tal vez él ya haya asustado hasta morir se puede luego porque cada poco se le baja la presión porque la moto tampoco se la puede recoger si la moto ya está toda y así le digo yo a él pero lo único es que ahí están exigiendo y exigiendo lo que pague y a veces como le digo no es porque él no quiera pagar porque no tiene las posibilidades mire ahorita él ya está diciendo de que va solo lo voy a dejar a no sé si un viaje de leña o dos viajes de leña va a repartir él compra su gasolina y se va para amasar y así hoy parece que va o a ayer le tocaba no sé no fue y va a cambiar cómo se llama porque dice que si es ni que ahogarse tiene mucha agua ahorita lo vieron hay hinchado mucha agua le junta al cuerpo como no suda él no suda entonces de esa agua no sale él toma quizá un azucadito de café eso no a él no lo puede sacar y ese es el problema o sea que entiendo de que él ese dinero más bien ocupó para pagar la moto no él dio pues un abono porque ese día a mí le dimieron y ya no y ya no le de cómo se llama a mi hija ya le fueron a decir empezaron a buscar y él asustado ¿sabes que hubiera hecho yo mejor? mejor le hubiera comprado los paquetes de pepsi de coca ¿qué fue? así ya no tenía jaja no si supieron ellos supieron es que el dinero hay el dinero no yo le entiendo a él ajá ellos supieron pero lo único es que ya cuando la ganancia o lo que fueron vendiendo entonces ellos iban juntando pero cuando cayó el problema de lo de la moto fue cuando ellos agarraron no porque ellos estaban trabajando o sea él compra el producto mire ahorita tiene un poquito de producto me dijo ayer lo voy a comprar mejor tengo un poquito de producto es él no porque ellos se van a tener de miedo porque no se va a quedar mi patrojo no se va a quedar mi patrojo que ya no lo voy a ver yo esta tristeza más para mí por que lamentablemente ya no tiene remedio y digan, ya que le muerden a sus millones, ya no hay solución, para ver si tuviera dinero yo compraría un peñón, así si tal vez un trasplante de un otro, ¿cuánto puede valer un peñón? No lo dure nada, hija. Tal vez lo ven, según otro sea tal vez, pero bien dicho él, solamente que él, o hubiera alguien de buen corazón, cuando muriera una persona, vaya al instante, le cambien, no sé si le pueden hacer trasplante de riñón, porque se le vendiera, pero ¿quién? No se puede. Doña Vetecita, ¿hay alguno de sus hermanos, de bien de sus hijos? No, todo está bien, mira, el pobrezo está mal, el otro que lo infeció, el otro que lo infeció. Yo he conocido un caso de donde vivimos nosotros, que a ella se le arruinaron sus riñones, entonces lo que hizo un hermano que está en México, vino, y fueron compatibles, y le donó un riñón, y ella se quedó con igual, pero mire qué pasó, ella ya no lo cuidó, empezó a tomar, a celebrarlo, a chupar, como decimos aquí, y se metió en nuestro guano, y hizo averilla, y como un riñón, cuando le hacen eso, dice que hay que cuidar, y ella lo despidó, se le volvió a morir, Eso le dice la Brenda también, si fuera compatible, y no, ella se arrima, pero usted, ¿para qué le voy a acercar? Como le llaman, no se puede, ella también tiene que vivir, ella está joven, para cambiar el día más. Hablo de la situación esta. Está joven, padre. Por eso decimos, va, que hay que cuidar los riñones, porque... Y esto es porque uno no sabe, como le dijo, mire, él se sentía bueno, bueno, pero nunca pensó de que él ya definitivamente estaba muy mal. Ya cuando fue donde el doctor, ya cuando regresó, llorando, porque me dijo, mire, ya no tengo situación. Entonces, vamos a despedirlos, y... Está bien. Es triste eso, pero bueno, paciencia, muchisita, y Dios sabe que va a hacer. Así es, solo la mano de Dios, y él sabrá cuándo, él le va a quitar la vida, o le va a dar sanidad, no sé, solo Dios sabrá que va a tener la vida de él. Pero como le digo, mientras tanto, no sé a mí. Así es, Jesús. Sí. Entonces, ahí nos vemos, ahí más adelantito, cuando ya se esté trabajando acá, les vamos a compartir cómo va a quedar esto. Así que, gracias a todos los gobiernos, nos vemos ahí más adelantito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!